...en recuperación, transición será por parte del Cortuloa que busca el buen momento con el jugador Kenner, Valencia y ahí está Castillo, viene el primero, el remate Castillo, ¡qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Gol! ¡Llegó el gol! ¡Gol para el Cortuloa! ¡Aparece el goleador! ¡Alexis Castillo, manioma, sinónimo del gol su apellido! ¡Ca en sillo la moneda a favor del equipo visitante! ¡Subverbio golazo! Elude la marca del jugador Bejarano desde el fondo, deja tendido al arquero, nada que hacer para el Unión, Cortuloa tiene uno, Unión Magdalena cero, ¡hay partido en Win Sportsman! ¡Qué golazo de Alexis Castillo, manioma! ¡Sangre fría! ¡Talento, porque eso es talento, eludir al arquero de esa forma en el momento que tenía el remate! Un técnico muy querido acá en la ciudad y en este club, no sabemos si daría un paso al costado y se mantiene en la parte formativa, pero está en este proceso hace más de dos años, lo que también hay que tener en cuenta porque es un proceso que en la vez se consolidó. ¡Gol! ¡Llegó el gol! ¡Llegó el gol para el Cortuloa! Duerme en defensa el Unión Magdalena, gana en potencia Kenner Valencia, centro pasa intermedio y da toda la vida, Luis Carlos Ruiz, aparece el goleador, cae en sello la moneda a favor del visitante y cuando la intención es clara, no hay manera de que no suceda, Cortuloa tiene dos, Unión Magdalena cero, Gonzalo de Felice en Win Sportsman. La definición desde Luis Carlos Ruiz, pero el autor intelectual de este gol es Kenner Valencia, la toreó, la luchó, la peleó.